Este jueves 18 de junio, autoridades educativas inauguraron las actividades del Precongreso de Educación 2015 en la Universidad Politécnica de Tlaxcala para favorecer las metodologías de aprendizaje y el impulso a la investigación. El rector de la Casa de Estudios, Narciso Xicotengat Rojas, señaló que este espacio permite la vinculación entre los diferentes sectores educativos. Lo que la Politécnica cuenta en laboratorios, en docentes y pues decirles que estamos abiertos también a la gran colaboración, a tener redes de colaboración científica con nuestros amigos que vienen representando a las demás instituciones. Lo importante es cómo vamos amalgamando todos estos conocimientos, reconociendo que cada institución tiene conocimientos tan importantes y que lo fundamental es coordinarnos para trabajar. El director de CATED, Jacinto Águila Hernández, mencionó a los ponentes que participarán en conferencias magistrales, mesas de trabajo, talleres y foros sobre temáticas relacionadas a la tecnología en la práctica docente. El doctor Rubén Edel Navarro, de la Universidad Veracruzana, la doctora Yadira Navarro Rangel, la doctora Eugenia Erika Vera Cervantes, ambas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Cesario Morales Velázquez, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, y la doctora Imelda García López, del Instituto Tecnológico de Sonora. En septiembre se realizará el segundo Congreso Internacional de Transformación Educativa, por ello el presidente del Congreso, Gustavo Carpintero Vega, señaló la importancia de preparar a investigadores, docentes y estudiantes de la entidad, ya que asistirán investigadores de Alemania, España, Portugal y América Latina, con 450 trabajos académicos. Se va a hacer una mesa magistral, viene el secretario de Educación de Bahía, Brasil, junto con su delegación, para hablar una mesa de transformación educativa sobre las escuelas de tiempo completo y experiencia de investigación en Tlaxcala que tenemos que dar a conocer para todo el mundo. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos, habrá eventos académicos, habrá talleres, simposios, panes, presentaciones, en fin, y por primera vez tendremos conversatorios. Quiere decir que estos ponentes internacionales, como les decía Brasil, Argentina, Perú, Chile, Cuba, Colombia, Costa Rica y México, una vez que estén en las conferencias magistrales, habrá la oportunidad que en la parte del salón del centro de convenciones puedan platicar con ellos y le hemos llamado conversatorios. El secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Monibio Sorno, destacó que este es el compromiso de la actual administración para mejorar la educación a través del intercambio de experiencias. Hablar de transformación educativa requiere de un conocimiento amplio de lo que ha sido, es y debe ser la educación. Debemos estar conscientes del por qué y para qué enseñamos. Quienes trabajamos en el sector educativo, estamos sabedores del gran compromiso que hemos adquirido al convertirnos en parte fundamental de la construcción del nuevo paradigma educativo. Las temáticas del Precongreso de Educación 2015 se realizarán hasta este viernes 19 de junio. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.